les recomiendo gente que si quieren se queden en sus casas no mirando los televisores sino mirando cualquier otra cosa que no sea noticias así que que se queden en sus casas si quieren y los que puedan comprarse pendones y hacer una chichua pues que la hagan ahora voy a ir a visitar a un amigo que se llama adrián que él está haciendo un diseño bien chevere vamos a pasar por allá a gustar un poco de cola de la buena porque no tenemos cola y espero que lo pueda conseguir además de que ustedes vean también unos diseños bien chevere que él está haciendo y espero que les guste un saludo para la gente de chichua fb que también están haciendo muchos vídeos muchas gracias por el apoyo lo que es que se expanda y que todos nos distraigamos y así podamos vencer esta tribulación así que gente voy a llegar allá así que vine a buscar dinero en efectivo y a buscar mi tarjeta de crédito porque ya están cerrando las bombas de gasolina así que vamos a hacer esto antes de que llegue a la hora de la cuarentena ya que vayan a cerrar todo y pues nos vamos he llegado donde adrián y miren lo primero que me encuentro aquí es cola y miren esto buena y adrián miren esta chichigota que hizo adrián esto como un diamante y miren algo que esta es de bambú esta no es de pendones esta es de bambú pero esta bien muy bonita hace rato que adrián salió yo le dije que cuando él vio mejor que ha comprado tornillos sienta chai y ese grande ok eso me dijo hay veces que me dice así y ahí tiene una derecha negra también parece un ese que es de chavis bueno ahí estamos por aquí miren la chichuga que adrián ha hecho y se que están allá por fin llego después tanto esperar que lo que es lo de la gente y ahora dice el diseño que tú subiste para tu vida grande que está busca lo busca lo parece no de pendó tú no estás haciendo de pendó no bambú no bambú el candorio no todo el azul es de la leche ahí ese mismo es ese mismo gente miren esta esta se parece a la estrella de de david a la magén de david y en el mayús pero esa no es de pendón es de bambú es una tabla blanca no trcellulですね es una tabla blanca ¿Cómo tú le llamas ese diseño? o no a veces encuentra una cuenta y porque te le preguntaste esa vallia esa cosa eso es lo que se parece a la estrella de david eso es lo que se parece a la estrella de david y en el medio tiene en el medio tiene el abanico nazi pero bueno pero bueno se parece es igualito durísima así mismo pone la bicicleta durísima un hidráulico en el sillín ya tú sabes lo tiene está enganchado no que intenta entrar al escuadrón. Mi gente, Adrián no tiene cola, como ustedes me dijeron que él tenía llado, se le acabó, lo vendió todo. Después como a la cuarentena, la verdad. Hasta los viejos están volando de chicos, eso es caso a caso. Ya tú sabes, así que mi gente, no tenemos cola, así que como dijimos, vemos su hijo de Adrián, a veces encontramos, no encontramos, yo creo que voy a bajar y a lo que se debe, para allá, a lo que aparezca. Así bien. ¿Qué le recomiendo a la gente, Adrián? Que se queden en casa. No saben, o deciden en su casa también, ponen su chichigo. Así mismo mi gente, quédense en su casa, ponen su chichigo y no vean tanta noticia. ¿Verdad? Van a quedar locos, vienen las noticias. La noticia está viendo a la gente loca. Ya saben. Ya saben, ya saben mi gente. Muy gente, estamos aquí. Llega un nuevo video. Ahora vamos a echar guiso. Y al Ronaldo por ahí. ¿Qué es lo que hay, Ra? Ahora vamos a hacer la chichigo, porque yo no tengo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Ya llegó la hora, mi gente. Voy para arriba ahora, luego que ustedes les lleguen. Que lo sé. Arre. Sale para arriba, que te voy a grabar. Ay, tengo que llevar unos pendones a Jenny. ¿Qué va a hacer? Arre. Mi gente, mi gente, mi gente. Ya la cosa se está pidiendo mejor. Hola, ahora voy a donde Jenny. A darle unos pendones. Hurra. Mira. La verdadera. ¿De quién es esa? Es de Jenny. Saluda a la gente. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esos pendones? ¿Para qué se viene? No supiste. Es verdad. Ah, pero ya le hiciste la voz. Promocionar de la sirena, manito. No, no, no. No play. Eh, con lo que he dicho, el nene. El nene. Eh, te le ríe a Padrina. Eh. Te le ríe a Padrina. ¿Todo bien? Ah, mira la fortuna allá arriba. ¿Dónde está? Mira el lobito. Ya voy. Tranquilo. ¿Dónde está la tuya? Ya no sé. ¿Y qué tú vas a hacer? A segunda. Yo voy a hacer una hora también. ¿Y esos pendones, Jenny? ¿Y esos pendones? Jenny, pero Jenny, ¿quienes todos los pendones, loco? No, eso fue él que las compró. ¿Y esos pendones? ¿Tú lo regalaron? Sí. Se andaba con un pano comprando y... ¿Ah, cómo están? A cinco pesos. Ya tú sabes. No obstante a eso... Yo voy a hacer una hora. Ahí arriba. Ahí arriba. ¿Tú no sabes? No, no, no. Porque no está aquí. Nenote, hablamos ahorita. Ahí arriba. Eso está lleno de chichillo. Y ahora nosotros vamos para arriba, por allá hay muchísimas manos. Ustedes la van a ver. ¡Vamos a ver, conejito! Tranquilo, mi hijo Medio más Si no tienes nada que hacer en la calle, por favor ¡Yey! Agarra aquí, ven Pero tú no la quieres, mira como tú la pillas Que lo que es, mi gente ¡Vamos a ver, conejito! ¡Vamos a ver, conejito! Mira por ahí, con la misma vena de la punta Con la misma vena de la punta Claro, esa es la ticu La rovinta también Ya voló, ya voló Voló porque hay brisa y la brisa tapada Ustedes van a ver hoy lo que es real guiso Porque la brisa tapa donde es Díganle, Danielito Díganle algo, Daniel Los fanáticos están claros de ahí De YouTube, ellos están claros ya Yo no tengo que hablar Ellos hablan solo por los mensajes Cuando se está entrenando el video El video Yo estoy claro No, tú no estás claro ¿Cómo que no? Oye, Jason Díganle que yo no la visito Y comparten los videos Te dije dónde estaba la puta No sabía que quiere grabar la emoción Fíjate, fíjate Este es un avalón que te funciona Esto va a trabajar Esto va a trabajar Esto va a trabajar Ya Ya arreglamos la rojita Ahí estamos con el Reynaldo Miren esas dos Mi abrigo tiene grafo del día lleno Miren esas Esas dos leyendas ahí donde están Encontramos ahora y volámos estos pecho de guiso Reinaldo y la Maza Chaco chichibotea mi gente, a muchas veces Esa es la de la fortuna Así que yo voy ahora para acá arriba ¿Tú y lo estás tirado ahí arriba Daniel? Sí, sí, mi lo estás tirado ¿Regao? Sí Mira, déjame el libro Mira que lo que es, mira que estoy haciendo eso chico Dígale algo Reinaldo Ustedes ya saben que lo que tienen de la Maza En verdad de los roches soy yo El ujú, el que pega, el imán El coquí, si ustedes quieren entrar al lado Venga un pan de mí El real, mira, empángalo a él El ujú Oye, oye Daniel, oye El ujú, el que sabe El imán, el alcalde ¿Cuándo te va a volar la suya? Cuando le ponga la aleta Mi madre Te van a tirar una onda Dile a fortuna Mira, jala, que se la van a tirar onda Pállala ¡Ay! Te la agarraron La pasó Mira cómo se queda Mira cómo se queda Ahí, jala, jala Jala, 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 jala Yo le dije a ver por que estas se importan Por ejemplo ahora Si por el que esto se pone mas tenso No sabes que pasa loco Lo compras quien le trae funda tambien Y yo te la mando, la mía te va a romper Se va a uno Y ahora lo he formado a 5 pesos Y grabo para ello Play 15 al aire Ya lo que tu me estas diciendo Ya lo que tu me estas diciendo Yo coge que una chile de ahi No 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 Ya loca Ya lo que esta Bien Yo yo si ahi Nooo Mira bebo Mira bebo Mira bebo Oye di que jala De nuevo Como se siente Ya hizo Como se siente Esto lindo Es para la gente que hace chichico Como como pepi Es para la gente Es para la gente Es para la gente Es la tujita de la bolsa Ahora Bueno mi gente Miren los cuantos de chichico Hay volando Estamos volando otra para allá Esa rosa era la mía Pero esa es la que me voy a llevar primero Porque esa era la mía Y vamos a ver que es lo que hay ahora Que es lo que es donde nos quedara Como ya en la noche Vamos a ver Habla Tienes adas Hay Ve De FT Pro Tienes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay paso! ¡Eso! ¡Hay paso! ¡Hay paso! ¡Hay paso! ¡Hay paso! ¡Fuey! ¡Fuey! La misma línea se lo cual fue horrible, ¿oí? Y estaba casi en esa también ya. Tranquilo. Ah, mira, vende esa de una vez. No, no, no. No hable de eso. Yo sufro demasiado. Dije que hay que ver. Tú estás loco, oye. ¡Fuey! ¡Tú solo quieres! ¡Alte, hombre! ¡Oye! ¡Venga! ¡Venga, que esa cola! ¡La cola que se la manda! ¿Cómo así? ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Mándale la cola, güey! ¡Mándale la cola! ¡Mira con la ahí, mirarlo! ¡Ese es tuyo, mami! ¡Ese motor es tuyo, mi negra bella! Claro, ese era el motor de mí. Y yo mirando la pregunta. Yo ni lo conocí, ese motor. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como suave! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Que está buco? ¡Mamá! ¡Bien, de llor! ¡Bien, de llor! ¡Hey! ¡Bien, de llor! ¡Bien, de llor! ¡Sino que sube a la, borde! Ahora gente, rescatamos la Rosalita. Allá en Japón, ahí lo mío. Pero mira, pero mira Bolívar echando guiso. ¡Arriba de bola! ¡Ahí! ¡Arriba de bola! ¡Llévatela, enrédala! ¡Enrédala! ¡Enrédala! ¡No, por lo que se la enrede! ¡No la volte! A todos los frenos. ¡Lácatá! ¡Oh my God! ¡Va! ¡Ay, no! ¡La carrera, la carrera! ¡La carrera! ¡Ay! ¡Casi, mal! ¡Ya, señor! ¡Tiene ese viejo hilo también! ¡Mira Lilo, mira Lilo! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Mira esa! ¡Mira! 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 No, no, no ¡Suscríbete! 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 No fueron a echar eso, pero no fueron a echar eso cuando nos llegamos a echar tampoco. ¡Suscríbete! ¡Oh oh! Por supuesto la ya arribota, que es la mucho. ¡Suscríbete! ¡Oh oh! ¡Gracias crees! ¡No! para allá que están los rales mira como esta es esa ancla, esta parece que es como Delgago, Delgago míralo ahí no es justo loco, míralo ahí ahí está yo? ajá, míralo ahí donde está ahí mi madre Delgago loco, ese tigre para arriba así mismo loco, le ponía una ancla así es que le echan guiso con una ancla gente miren esto que está ahí, eso es transparente y eso esto está repleto de chichibos no, esta miren esto que está allá, esto lo dicen Delgago, esto que está por allá no, no, espérate, lo que te he dicho ahora hay que esperar, el hilo está aquí arriba, loco ah, loco, porque ya se me ríale, pues yo por fin el carajo, loco, cuándo hay chichibos bájame, bájame ahora mi gente, ya son como las 6 de la tarde, todavía estamos aquí todo bien miren, y siguen todavía la chichibos, ahí está Daniel echando un guiso ¿se redó con esa? No, no se reloj ¿La Gile? No, yo no sé ¿La Gile? ¿Dónde está? ¿Dónde están los perdones? Mi gente, miren, hay muchísimas chichigua todavía volando Ahí está Danielito echando riso A mí me han mochado como tres ya Ya yo estoy cansado de perder chichigua Miren para ahí cuando hay El Santa Claus de la chichigua El Santa Claus de la chichigua le dicen a James Mira a ver si tú ves Gile por ahí Por donde tú estás, por ahí Más para allá, mira Más para adelante, más para adelante Exacto Dale, dale, dale Gile que él quiere de esa Ya acá está Súbala, súbala, súbala para acá arriba Mira Cristina hablando de una de esa acá está Te la va a llevar esa tú y con esa mucha que hizo aquí no bulto Dale, sigue jalando, sigue jalando para que se enrede, sigue jalando para que se enrede ahí Ahí, ahí, se la llevó Danielito, enrede esa mierquina ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Tú! Se fue Se fue sola Que mocha Eso porque se quemó Bueno, ahora te enreda con esta Qué juidero Jale, jale, jale Sí, jala para que suba Jala para que le enrede, para que suba El Dani, santo gris Allí está el santo gris Allí está el santo gris Ahí está el Lara Ya van dos No, van tres No el Dani Bueno mi gente, ha sido todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo Un saludo para el Dani ¿Qué te tiene que decir? Demasiada chichigo, eh Demasiada chichigo y las gilets están demasiado en el aire Demasiadas giletas usando, así que nos estamos echando toda la chichigo y nada Vamos a ver ahora qué pasa, ahí sigue el lojizo desde acá, está por todos lados Y con la gloria y con todo el día Hermano, gracias Manuel por grabar también Detrás de cámara ¡Hermano!